ah y que tal estáis pues aquí estamos en rocker league que tal rubri dex que tal muy bien yo también venga vamos a jugar y que madre mía espérate 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 placa caranchoa que ya estamos no sé cuál es el pfc pues no sé tú sabrás la pep tola y y hay por dios para ti es que yo estoy desfigurado del pero que hace ese saber que haces usted que hace que hace usted a ver que hace usted quien yo no el otro el vecino yo estoy chocado en el aire placa pues no me llamaban el ceja sabes uy no mi puño mi guante de boxeo con un muelle ahí va no 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 tú tiras tú tiras no madre mía que manco son menos mal espérate no si nos marcarán no ya verás no ya verás y se marca en propio pues además pues además de que tenías en la cosa esa que la pelota sale para pues ya no vale pues muy bien por ti yo que me alegro y yo que me alegro venga nitro y muchas gracias que eso a mí me gusta así queso queso filipino tú lo has comprado duras comprado lo has comido no está bueno eh te lo recomiendo la verdad no ya verás que se marcará en propia uy uy venga 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 uuuu nooo toma jo me cago en me cago en me cago en me cago en bueno ahhh si voy niiii ahhhhhh asimilatiniguaa bueno si funciona esto venga que le enviaron la portería ahora no te tienes que quejar you muy buena pues parece que pues parece ser que no lo has tocado el tío el tío el tío el tío el tío me cago en todo me cago en todo tío venga mira un placa cara anchoa madre mía por una vez que lo haces bien uy nitrógeno ese gallito ahí tan gratis y a ti también me cago en todo tío asistencia madre mía pero asistencia asistencia ha sido buena ha sido buena no los pinchos no los pinchos los pinchos que los tengo yo venga si lo he dejado bien me han petado pero lo he dejado bien pues no no le dan no llame no me extraña qué leches ha pasado ahí a ver a ver a ver a ver qué pues no yo no me da me que quedaremos en paz a no ser o o madre mía ese gol a los cinco segundos me sé cómo le da a ver qué le da madre mía madre mía el señor tenía limán primer toque además ole no se verás otro gol otro gol otro gol pues no vaya por dios queda último me cago en mi vida buena partida la misma la misma la misma la misma la misma vamos a la siguiente anda anda que la ay madre mía ay madre mía esto me da un miedo tremendo tú no 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 madre mía ole madre mía ese puño como mola se merece una ola u oye ahora estás grabando claro que sí guapí chic para mí chic para mi porque pareces del dc ah uh En Rocket League tienen nombres muy raros Se le ha dejado más Porque hay uno que se ha metido Que todos son cuadrados Pues le ha despejado Pues le ha despejado Eres un Pavlovsky ¿Lo sabías? Madre mía Ese Rubirés Que se sube ahí Y me hace un gol Pues está bien ¿Por qué te has puesto La cosa esa Del perfil rosa? Claro Con tu personalidad, ¿verdad? ¡Olé! Se hace entrada Madre mía Que son muy mancos ¡Uuuh! ¡Me cayó, me cayó, me cayó! ¡Me cayó, me cayó! ¿Qué ha sido tú? ¿Qué ha sido tú? ¿Qué va? Ah, pues sí, oye, sí Madre mía Madre mía Madre mía La tortuga que no sabía Solo tengo que toquetear Solo tampoco hay que toquetear Pues nada o el otro El Pavlovsky este Madre mía Uy, madre mía Había fallado, eh Había fallado pero la has dado tú no la había dado el otro que la había rematado y tomó mal y me pasa un poquito bastante madre mía esa centrada perfecta para los demás madre mía ese gol hay uno que se llama raja la raja del culo muchas gracias muchas gracias muchas gracias ese gol mira ese control madre mía madre mía según la copa pues no así hay que 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 no quería escribir que tú te quedas olé метra no 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 por favor pablo por favor pablo por favor un poco respeto hombre que nos ha marcado unos cuatro cuadraos No me fastidies, hombre Pero eso no se puede Es que eso no se puede Es que eso no se puede ¿Tú te lo puedes creer? Adivina quién había No me quiero imaginar quién Pero el único que está en la partida ¿Quién es tú? Ah Empezaba que eras tú ¡Eye! ¡No, toma! Es que porque el pavlovsky Es que me cago en el pavlovsky Es que pavlovsky, pavlovsky ¡Uy, uy, 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 uy Tengo pinchito Y yo tengo un arpón O lo que sea esto ¡Eh! Que yo me quería, que yo me quería Eh, es que no Yo, yo, yo quería darle, eh Mía, 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 mía Mía, 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 mía Pero, ¿sabes? Esa cuerda ha sido mía Es decir, que eso sería casi una asistencia Casi una asistencia Tengo una risa que no veas Tengo una risa que no veas Tengo una risa que no veas Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay Me cago ¡Pum! Pues no Venga, venga, venga Pues no Es que soy un manco No, no, Fred No, Fred No, Fred Fred, Fred, por favor Vamos ais Déjalo ganar Yo llevo 520 puntos Muy bien por ti Y yo que me alegro El Pablo En un minuto no se pararán Maldito Fred, el Maldito Fred, el 1, Helen Me ha quitado el primer troco Ah No, 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 no No, no No, no, no Me cago en tu vida Por hablar, por hablar, por hablar Eso por hablar Tienes una suerte que no veas Control, si Que te lo veas esperar eso No, para que le das Pabloski ese, que no puede ser Pero que es eso Que es eso Mira, 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 mira Mira eso Mira eso Para un tomere de la vida Porque es que esto no es normal Olé Es que el coche de mierda no corre Hombre, ningún coche Yo he acostumbrado a mis supercoches Del Need for Speed Y ahora corriendo con esto Pues claro, es una basura No, 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 no ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Buen disparo Que la roja nos ha metido un gol Y el otro Esto no puede ser así Esto no puede ser No puede ser Madre mía Ya está Es que esto no puede ser Es imposible Venga, va Mira, mira eso Mira eso Mira eso No sé Al mejor ¿Cómo te has quedado? ¿Qué has hecho? Bueno Yo creo que lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Yo jugaría a otro Y Es que Es que si no Se quejan Y dicen Es que el video ha sido muy largo No, no, no Y pues eso Es lo que dijo ella Pues eso Vale Que nos vamos Espera Un chiste Un chiste que tengas que ofrecer Un chiste Venga, va Que no me voy De aquí Si es un chiste Y se pone frente a la tía Y dice la tía Pero ¿Qué es eso? Que tienes entre las hermanas ¿Entra a favor? ¿O qué? Pues venga Adiós Chicos Nos vemos Vamos a seguir Y ¿Qué es lo que nos vamos a dejar?